Ya se lo decía yo, ministro, lo de la cultura de los derechos humanos. Los derechos económicos, sociales y culturales son también derechos humanos. No son otra cosa rara que se cumple solo cuando nos apetece, sino que existen obligaciones por parte del Estado de cumplirlas. Y forman parte del sistema de protección de derechos humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros tratados internacionales de los que nuestro Estado es parte y que devienen en obligaciones. Yo sé que ustedes tienen una mala influencia de la cultura de Milton Friedman, que era un enemigo de los derechos humanos, pero nuestro Estado democrático bebe de ahí. Y cuando yo les digo que están fuera de la legalidad, no lo digo yo, lo dice el dictamen. Este dictamen es el que está diciendo que el Estado está fuera de la legalidad. Y dice que hay que hacer reformas legislativas. Ustedes han subido aquí y no han dicho ninguna. Pero me ha gustado mucho que diga algo. Me ha hecho mucha ilusión que usted aluda a la competencia de las comunidades autónomas en materia de vivienda. A fe que ustedes lo tienen tan claro, tan claro, tan claro, que tienen recurrida la ley andaluza, la ley murciana, la ley valenciana, la ley canaria, la ley navarra, la ley vasca. Todas las administraciones públicas que han tomado medidas o que han intentado tomar medidas para proteger a personas en situación de vulnerabilidad, ustedes han utilizado el Tribunal Constitucional para intentar impedir que se tomen medidas de protección. Ni las toman ni las dejan tomar a nadie. Y en esto no vale el juego de la pelota. Aquí lo que se trata es de que haya una cooperación entre todas las administraciones públicas y entre todos los poderes del Estado. Y usted no daba crédito cuando me hablaba de la reforma de los arrendamientos urbanos. Las reformas de los arrendamientos urbanos lo que hacen es facilitar los desahucios. Ustedes han seguido la misma lógica que siguen con el empleo. Ustedes piensan que facilitando el despido se crea más empleo y ustedes piensan que se fomenta el alquiler favoreciendo el desahucio. Esa es su política para favorecer el acceso a los arrendamientos. Y además la creación de sociedades que no pagan impuestos que son las socimis destinadas al negocio inmobiliario. Sinceramente, no doy crédito. No doy crédito a las cosas que usted me dice. Sobre todo porque me da la sensación de que no se ha leído el dictamen. Porque como no ha mencionado adoptar, la primera de todas, adoptar medidas legislativas y o administrativas pertinentes para garantizar que en los procedimientos judiciales de desalojos de inquilinos los demandados puedan oponerse o presentar un recurso con el fin de que el juez considere las consecuencias del desalojo y la compatibilidad de esta medida con el pacto. Más claro, el agua. La ley española no cumple la norma internacional y hay que cambiarla, señor ministro. Eso es lo que tiene. ¿Por qué? Porque en estos momentos estamos fuera de la legalidad internacional en materia de derechos humanos. Pero no es la primera vez. No es la primera vez. El señor ministro, que ha marchado hace bien poquito, también negaba que estuviéramos fuera de la legalidad europea. Hoy nos cuesta 105.000 euros diarios. 105.000 euros diarios. Su compromiso con las élites, su compromiso con los buitres y su compromiso con los especuladores y el ser un partido al servicio de los especuladores. Le quiero decir que cuando yo le hablaba, le hablaba de datos estatales. Yo sé que a usted le gusta, no ha llegado a los límites del barro del ministro catalán, pero ahí ha rozado la falta. Pero le digo, mire, en España tenemos un uno y pico de vivienda social en alquiler. Holanda tiene el 32, Austria tiene el 23, Reunión Unida el 18, Francia el 17. Bueno, no es que sean tampoco ningún nido de bolcheviques estos partidos, como estos países, como usted comprenderá, pero tienen una política que tiene en cuenta que hay que cumplir algunas obligaciones. Y decirle que con publicar en el BOE no se conoce, así que estaría bien que su gobierno, su ministro, portavoz, salga ante nuestro país y diga nuestro gobierno, el gobierno de Rajoy, va a cumplir con las obligaciones internacionales y va a cumplir el dictamen. Desgraciadamente, no creo que lo haga. Ustedes son el gobierno, el gobierno de las élites, el gobierno antipopular. Y queremos decirles una cosa, que nosotros sí tenemos proyecto de país, que nosotros sí tenemos una propuesta a este país, una propuesta a la mayoría social, y que invitamos a todos los sectores sociales, a la mayoría social, a construir un gobierno popular que les ponga a ustedes en la calle y empiece a defender los intereses de la mayoría frente a los buitres y los especuladores. Muchas gracias, señor Mayoral.